Muy bien, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, hola, ¿cómo te va? Qué bonito saco, muchas gracias Estamos acá felices y contentos de tenerlos nuevamente acá Presentes para, no solamente, editarnos con su música Sí, la verdad, estamos súper contentos, es la primera vez que estamos aquí en La Paz, nos sentimos bien halagados porque estamos impresionados por la vista Bueno, gracias, ¿dónde viene exactamente ustedes? Cuéntenos un poquito, una breve reseña de su historia musical Ya, muy bien, nosotros mi hermana Alejandra y su servidor Mauricio Quintero, somos originarios de la Ciudad de México, allá obviamente en México, y pertenecemos a un grupo que se llama Radio Cumbia No somos nosotros dos, el grupo no es un dueto. Hay músicos Somos once músicos pero con muchísimas ganas de entrar en el gusto de la gente, la verdad, venimos promocionando un tema que se llama, no te contaron mal que este tema está entrando muy muy fuerte aquí en Bolivia, la semana pasada fuimos a Santa Cruz y nos sorprendimos porque es un boom a donde íbamos, la gente nos conocía acordeaba la canción y estamos haciendo el trabajo aquí en La Paz y ojalá y lo acepten de la misma manera Radio Cumbia, ¿cómo estás? Bienvenida, me encanta tu look así, súper divina Muchas gracias Bienvenida, a ver, cuéntanos un poco por favor estos días, ¿cuánto tiempo se van a quedar en Bolivia? ¿Tienen planificado viajar hacia otro lugar del país? Sí, de hecho, hoy es nuestro último día aquí en La Paz Vamos a terminar de promocionar y el día jueves volamos a Cochabamba Vamos a estar en Cochabamba y el viernes, bueno, regresamos a Santa Cruz para volar hacia México Muy bien, de verdad, me encanta mucho el look y claro, tú eres una artista, ¿no? Bien Tienes su look parecido a una compañera que se llama Miriam acá en el canal por los colores y todo así Me encanta tu look, de verdad eres muy guapa Bueno, querido Richard, vamos con la música Por favor, vamos a deletarlo con Radio Cuba Vienen desde México trayendo su música, su talento y nosotros nos podemos avalar y por supuesto nos contagiamos de este buen ritmo ¿Les parece? Dale Vamos, vamos Radio Cuba Y este entonces acá en el día Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Te pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal O te voy a negar O te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres carices Me ganó el tercer De que fuera mí De que fuera mí Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Desde México Para ti Radio Cumbia No te contaron mal O te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres carices Me ganó el tercer De que fuera mí Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Disculpa mi querido No fui yo Fue el alcohol Yo quiero ti Más información No fui yo No fui yo No me quieres Mi querida No fui yo No fui yo